Y bueno, el señor Alfa ha decidido por fin sacar su colaboración junto a Kimberly Loaiza A Kimberly Loaiza, si es así, se llama el videoclip, se llama el tema, no es que yo diga así Bueno, en fin, que estamos en la meta de llegar a los 400.000 suscriptores antes de que acabe el año Yo veo que pasan los días, no sé si es normal que uno cuando se hace más viejo, por así decir Van pasando los años, como que cada año parece que pasa más rápido, o sea, es una locura Ya estamos en noviembre, día 31 de octubre, quedan dos meses para que acabe el año Y nos quedan aún más de 15.000 suscriptores, es una barbaridad, es muchísimo Pero confío en vosotros, ¿vale? Suscríbete si no lo estás Seguramente si estás viendo esa ración y no estás suscrito o suscrita, así que hazlo Deja tu like y vamos con la ración a El Alfa, el jefe, junto a Kimberly Loaiza Ella se graduó, deja el balcón, la nota excelente y tiene un culo que a los profes los duerme Me da toque, esto Ahí, falta ahí un poco de esto Vale, uff, este tipo indiamanteado siempre Sí, es así Sí, es así Sí, es así Pasó toda la materia por su chapa, ¿cómo así? Sí, es así Uy, si este es el... Va a estar bueno Lo sé Creo que es la primera vez que escucha a Kim en un dembow ¿Puede ser? ¿Quieres verlo? Sí, es así ¿Quieres verlo? Sí, es así ¿Quieres verlo? Mami, demuéstrale que tú sabes hacerlo Es que esto es lo que hace El Alfa siempre, ¿sabes? No es un misterio, no es algo nuevo, ¿me entiendes? Estoy deseando que entre aquí ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo por favor se lo pido que no me aparezca aquí un culo en 4K ultra enorme, ¿vale? Yo estoy tranquilos Cuidado Cuidado Hay que tener cuidado con eso Ay, si te topa con el dominican leña Cuidado chica Cuidado Yo no entiendo Me pasa algo con el Alfa Y escucho esto así de primeras y digo Bien, luego tema de Alfa, está muy bien Y de repente Pasan dos semanas Y no paro de escuchar esto en TikTok Y se pega ultra locura ¿Sabes? Como que yo no sé predecir en un tema del Alfa Es muy difícil predecir si va a ser muy viral o no, ¿sabes? Yo soy el que le saca la materia Está medio endiablado mi nombre Alfa, ¿eh? La butaca y todo el escritorio El mío es moreno y grande como notorio Ay, ya le preguntan, ¿tú conoces ese tipo? Es el que te dio los cuartos pa' la lipo Sí Y así Sí Y así Va a entrar, ¿eh? O entra ya o va a ser lo típico que solo le va a meter 20 segundos aquí literalmente Y a dormir, ¿sabes? Y ya está Y así Oye, oye, oye Se va a terminar el vídeo, ¿eh? ¿Os imagináis que este tema ahora mismo Ha puesto ahí Junto a quien lo ha hecho y quien lo ha hecho Solo hace de modelo? Que no canta, no hace nada Me está asustando, ¿eh? De verdad, ¿eh? Queda un minuto de tema Y vamos a ponerle que 30 segundos son de... Ey, ey, soy el Alfa No sé qué Procha él No sé qué Yo te pongo a que me guste la funda como fly A mí hay que caramba Tú sabes dónde estoy La verdadera profesora Tú estás cara a quien yo soy A mí Tú es lo que tienes que hablar Más Bien 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 No le veía mucho futuro, ¿eh? No lo estaba viendo mucho futuro, ¿eh? Tú estás cara a quien yo soy A mí Tú es lo que tienes que hablar Más detectivo Quiero un tíger en el administrativo Tiene una ruleta Sí, sí Tarte la Louis Vuitton Sí, sí Nunca me imaginé escuchar de Kim De quien lo ha hecho Y decir que era un tíger Ah, le mete duro, ¿eh? Yo es que siempre lo he dicho O sea, no es la primera vez que vengo a reaccionar a quien lo ha hecho Y siempre lo he dicho De todas las influencias que hay y tal Que suele ser la mayoría lo hace fatal La verdad, las cosas como son ¿Quién lo ha hecho? No lo hace tan mal, la verdad Lo hace muy bien Tiene muy buena voz Es así, quiere verlo Pero vamos, lo he dicho Ha cantado 14 segundos literal Está un poco feo eso Pero bueno Es lo que hay Mami, demuéstrale que tú sabes hacerlo Tampoco te pido que le meta un minuto al tema A quien lo ha hecho Obviamente es su primer dembow, creo Pero coño 30 segunditos 40 ahí Un poquito de chanteíto O algo ahí Melódico Lo que sea Joder, pero es que literalmente 13 segundos Que no le estoy echando a culpa a quien lo ha hecho O sea Eh, pero Sí, es así Claro Alfa Lo que no puede ser cabrón Es que estés ahí tú Con esas tipas Y viene el director Y claro Está feo, ¿no? Un poco de respeto A ver Es un tema que podría ser un 10 de 10 Obviamente no le voy a dar un 10 de 10 Eh Me esperaba un poco más La verdad Creo que es un junte Bastante duro Eh O duro en el sentido de que Es como que Raro de ver, ¿no? El Alfa con King Loaitha O sea De primera vez como que te impacta Y digo Claro El Alfa va a poner a cantar a King Loaitha en dembow Iba a romper La verdad Yo 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 tenía esa sensación Que lo ha hecho Pero coño Hazme algo más, ¿no? O sea Como que me esperaba un poquito más Yo creo Pero bueno Estaba muy bien Espero que os haya gustado la gente Gracias por ver la reacción Dejad un like Suscríbete Activa la campana Seguimos en Instagram ArrobaDukin Lo tenéis ahí abajo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!